Hoy te voy a contar el caso de una paciente mía, del ospi, que se ha tirado dos años tumbada boca arriba sin poderse mover. Yo ya he empezado por primera vez a ponerse de pie. Y bueno, lo curioso es que muchas veces nos llevamos ahí, hasta el extremo, para empezar a cambiar cosas. Y yo muchas veces digo que es mejor tener pequeñas incomodidades todos los días que esa comodidad de dejarte al máximo, como esta paciente que se ha abandonado y se ha dejado. Y lo entiendo porque a veces como que no... te crees que no puedes, pero a la vez ya sí puedes. Y hoy ella misma se ha dicho que no podía y luego se ha dado cuenta que sí podía. Que sí podía hacer muchas cosas, que llevaba más de dos años sin hacer. Entonces, muchas veces es cómodo tirarte en el sofá, es cómodo comer comida basura, pero ¿qué futuro te va a traer eso? Entonces, incluye pequeñas incomodidades todos los días, que empieza a utilizar más partes de ti, más partes de tu cuerpo. Y te prometo que no te vas a llevar a estar como ella más de dos años, porque luego te prometo que requiere muchísimo más esfuerzo volver a ponerse en movimiento. Ponme a por más y te sigo compartiendo contenido y cosas interesantes. ¡Chao!